Con el apoyo de Nickelodeon, los diseñadores mexicanos Víctor Hernal y Francisco Saldaña de Malafacha presentaron reciente colección inspirada en el personaje animado Bob Esponja, en la que se procuró el uso de elementos mexicanos como parte de su visión creativa. Se trata de la propuesta titulada Malafacha por Spongebob Squarepants, la cual surgió de una invitación de Nickelodeon a una celebración mundial que se está haciendo a uno de sus personajes más icónicos. Esta colección se suma a la interpretación de muchos otros diseñadores que, alrededor del mundo, festejan la víspera del 20 aniversario del personaje, mismo que a la fecha se ha convertido en un referente de la cultura popular. Según Víctor Hernal, la razón por la que la empresa los seleccionará a ellos como representantes de la nación radica en que vieron un ingrediente creativo, totalmente conceptual, arriesgado y aventurero, por lo que podían tomar la responsabilidad de hacer una colección con los alcances que ellos estaban esperando de manera creativa. Con información de Humberto Hernández, Notimex.